Estás escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes, un proyecto de ultra cinema, presentado por Camila Perales, Claire Kennan, Antonio Bunt y Michael Ramos-Sarayzaga. Nada es original. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Estamos en un episodio especial porque tenemos la visita de un proyecto interesante que ya hablaremos un poquito más adelante, presentaremos a nuestra invitada. Pero antes, bueno, voy a proceder. Después de mucho tiempo, después de muchos, muchos capítulos, finalmente volvemos a estar los cuatro conductores, que siempre somos más conductores que invitados, pero está maravilloso. Y nos provee de una diversidad de ideas que se vierten aquí en este lúdico espacio donde hablamos de cine experimental y sus derivas. Y bueno, pues quiero, ahora sí que de... ¿Qué será? ¿Qué me queda más lejos? ¿Quince o La Paz? No sé, no sé qué me queda más lejos. Pero bueno, calculo que por... Este... No, sí está más lejos La Paz. Entonces voy a empezar por La Paz, Bolivia. Definitivamente creo que está más lejos. Allá se encuentra nuestra corresponsal, nuestra... La estrella fulgurante del firmamento del experimental boliviano, que tiene tatuada en su alma el Festival Cine Radical, pero está creciendo dentro de ella una semillita ahí que también le llama ultracinema. Querida Camila, ¿cómo estás? Hola, Micha. Volví aquí al podcast. ¿Sobreviviste? Sí, sobreviví. Y vamos a darle con todo. Buenísimo, buenísimo. Pues que ojalá que esta conversación inspire tu trabajo de escritura y bueno, pues aquí andamos bienvenidas. Y un poquito más cerquita, sí, igual creo que está más cerca de Queens que Toronto. Digo, ¿qué en Montreal? O no sé, ahí sí se dan un llegue. En cuanto a quién está más lejos o más cerca de Pozlán. Bien, tenemos a nuestra corresponsal en Queens, Nueva York, nuestra querida Claire Keenan, que también ya la inoculamos del virus ultracinema y pues bienvenida, Claire. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, pues todo bien. Hace mucho calor aquí, pero está bien. Buenísimo. Pues bienvenida de vuelta. Ya también, ¿no? Recursitos tuviste la sesión pasada. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo qué hice ayer, no me acuerdo qué hice la semana pasada, por supuesto. Pero bueno, y pues nunca puede faltar este personaje especial que me voy a permitir volverlo a presentar como se debe. Entonces, redoble de tambores y vamos a presentar al personaje que es caballero con los cineastas. Me olvido, ¿cómo no puedo abrir? Pero bueno, Maestro Bund, ahorita me acuerdo cómo es la presentación. Maestro Bund, ¿cómo está usted? No sé por qué no abre mi WhatsApp. Me hierve el buque de montaño. Yo también he estado bien. No he sentido tanto calor últimamente. Yo creo que ya está el otoño. Bueno, montrealés está como a la vuelta de la esquina, como a un mes. Entonces, pues, a ver qué pasa. Ya empieza a oscurecer más temprano y, pues, bueno, un tiempo de reflexiones, de susudas reflexiones invernales. Está bueno. No se puede hacer mucho. Pues no abre la presentación. Yo quería hacerlo con bombo y platillo. Pero bueno, será en otra ocasión. Al fin, ya lo hemos hecho antes y ya nuestro Bund se mandó a hacer su playera. Y, pues, bueno, presentemos a nuestra invitada especial de este capítulo que nos visita desde Colombia. Ya ella nos contará exactamente en qué parte de este bello país nos visita. Y, bueno, tenemos en la cabina de Nades original a Laura Indira Guauque. Corrígeme si se pronuncia bien. Que viene representando a Severa Lámpara Laboratorio. Y justamente tiene un proyecto muy interesante de crítica del cual nos va a platicar. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Michael, hola, Antonio, Camila y... Uy, no me alcanzo la memoria. Fler. Y hola, ok. Y hola a todas y todos y todes. Qué gusto estar de nuevo en Nades original. Aquí transmitiendo desde Bogotá, la fría Bogotá. Hoy es día festivo en Colombia. Y eso hace que sea como más frío esta ciudad. Y sí, contenta de venir a compartirles un poco de este trabajo que venimos haciendo desde hace un par de años. Que se llama Fan Cine, Crítica de Cine y Video Experimental Colombiano. Maravilloso, Laura. Cuéntanos, ¿qué celebran? Uy, no sé. Colombia es como uno de los países con más días festivos que hay. Es como algo religioso. Ok. No es tan claro. Ya, pues, acá también en México, cada barrio, cada colonia hace su celebración cuando se les ocurre. Entonces, bueno, es como muy latino, yo creo, no sé. Pero bueno, pues cuéntanos, ¿qué significa? ¿Qué es este proyecto Fan Cine? Fan Cine. Fan Cine, sí. Fan Cine. Fan del cine. Y es un poco, pues, un ejercicio de memoria sobre el cine y el audiovisual, el video experimental en Colombia. Casi siempre la crítica se dirige como a estas obras que están saliendo y busca ser como un agente comunicante entre públicos y obras. Fan Cine busca más que dar atención a esto que está surgiendo en la actualidad, como poner su mirada sobre el cine y el video experimental que fue realizado en Colombia, desde más o menos la década de los 50 hasta la actualidad, que, pues, de por sí todos sabemos que es un tipo de cine que está destinado a ciertos públicos periféricos, y más aún este cine, pues, que ya hace un tiempo que fue producido, como que se empiezan a dejar en el olvido estas obras. Nos parecía muy importante rescatarlas de allá y traerlas a colación para pensarnos sus apuestas estéticas, sus apuestas, incluso narrativas, pero también pensarnos su condición de obras realizadas en Colombia, históricamente lo que implican a los ojos de la actualidad. Más o menos hemos podido atender, hasta el momento llevamos dos volúmenes publicados, y vamos por el tercer volumen que está en proceso de realización este año. Estos dos primeros volúmenes tuvieron como foco de atención Cali, que es una ciudad como bastante relacionada con la producción cinematográfica en Colombia, y allí abordamos más o menos 15 obras que fueron realizadas entre los 60 y la década que termina hace un par de años. Y ahorita estamos abordando la zona, la región del Caribe colombiano, que tiene como la fama de haber producido la primera película experimental colombiana, que de hecho no es tan experimental, que se llama La Langosta Azul, que es una obra con una línea argumental muy clara, pero que como que se ha quedado en la historia, porque primero tiene un equipo de realización muy potente, están diferentes escritores y artistas plásticos de renombre en Colombia, que participaron en esta película, y pues tiene ciertas experimentaciones dentro de su línea argumental, y eso nos hace pensar un poco, de repente, en esta infante que es fancine, pues hemos notado que ciertas películas que se han denominado experimentales dentro del catálogo que la Biblioteca Nacional ha hecho como memoria del cine del video experimental colombiano, no son como tal películas experimentales, sino que se han permitido la experimentación, ya sea dentro de la documentación o la función. Entonces, ahorita mismo estamos un poco como reevaluando eso, esa problemática entre el cine experimental colombiano y la experimentación en el cine colombiano, y nos parece que igual es muy interesante poder pillarnos ambas, y la revista está poniendo de momento su atención en ambos focos. Que le llamo revista, pero no es una revista, es la mala costumbre. Fancine quiere ser otra cosa, y quiere discutir también esta cuestión de la crítica, como, no sé, hay amantes y detractores de la crítica, y ella siempre ha tenido como un lugar académico, un lugar casi que de superioridad, o así, por lo menos nos lo han vendido, y nosotros estamos un poco poniendo en discusión eso desde el principio, y seguimos trabajando a ese respecto, en búsqueda de que la crítica sea un trabajo colectivo, que la crítica sea un trabajo que se dé más allá de esa soledad del escritor, sino desde otros medios, desde otros lugares. Estoy nerviosa. Tú tranquila, 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 Laura. Estás entre amigos, recuerda. Pues es súper interesante, Laura, porque, digo, en México realmente crítica como tal de cine experimental no existe, ¿no? Es una cosa que nos hemos preguntado, particularmente en los últimos años, si no hay, o sea, lo que sí se ha dado es como un boom de ciertos colegas que son artistas, o que son académicos y han derivado en artistas, en cineastas, que han dedicado sus tesis doctorales de maestría, o lo que sea, a escribir sobre cine experimental, escribir sobre temas que van más allá y que abordan temas de la creación experimental, de la creación con archivos familiares, etc. Como que temas no muy usuales, pero eso es reciente. En la cuestión de la crítica, decías, hay detractores. Yo soy uno de los principales detractores, particularmente, de cómo se ejerce la crítica en este país, ¿no? La crítica del cine. Siempre, justo, como decías, desde un pedestal en el que el crítico se erige como el máximo conocedor de todos los ámbitos del cine. Y, digo, en particular, sobre el cine tradicional, digamos, el cine comercial. Pues sí, a mí siempre me causó mucho escozor leer cómo los críticos en México se trataron, por ejemplo, al cine popular mexicano, ¿no? Que ahora ya incluso se está volviendo de culto y, bueno, se está poniendo de moda restaurar películas de luchadores y, bueno, cosas así. Y las películas que en otros tiempos, justo a la crítica, las maltrató, ¿no? Y las acusó de estar hechas de manera muy burda y que se notaban los hilitos. Y las películas de terror también están alcanzando, bueno, el terror, ¿no? De ciertos personajes de la ficción, del horror, según. Están alcanzando niveles que ahora se están viendo con otros ojos, con otras ópticas. Pero en su momento fueron totalmente vapuleadas por la crítica porque no correspondían a los estándares de lo que debía de ser el cine. Entonces, bueno, eso a mí me pareció que, por supuesto, no era... Pues no era una forma de atraer a la gente, particularmente de atraerla al cine mexicano, ¿no? O sea, si tú lees, aquí hay un escritor, un investigador que se llama Emilio García Riera que tiene una compilación increíble de todas las películas que se hicieron desde la primera película mexicana hasta, no sé exactamente cuándo termina la compilación, pero bueno, ya tiene rato, ¿no? Que se hizo. El caso es que siempre cuando son este tipo de películas o les dedica un párrafo muy breve como para describir someramente de qué va o si dedica un poco más, es una crítica que destruye por completo el trabajo detrás de la película, desde una postura de que, bueno, solo las que importan son las que ganan premios, las que van a los festivales importantes. Entonces, ¿cómo puede generar un acercamiento a ese tipo de cine? La crítica. O sea, no lo genera, pues, esa es la cuestión. Entonces, el cine experimental, pues, por supuesto, nunca ha sido de interés, ¿no? De los críticos mainstream y de los académicos. O sea, de los académicos, lo acabo de decir hace ratito, apenas están volteando a ver y son los propios creadores los que están generando esta... Entonces, es importante. Siento que a pesar de mi esposo contra la crítica, siempre siento que es importante que haya estos espacios de reflexión, pero insisto que tendrían que ser, como tú lo decías, en esta postura de contribuir y de hacerlo quizá de la mano del autor, ¿no? Porque a veces se inventan los críticos historias. Ay, es que el cineasta quiso decir acá. Y cuando, pues, no es cierto, ¿no? O sea, en realidad resolvió la película de la manera que pudo con los elementos que tuvo y no hay todo ese trasfondo que de repente los críticos se inventan. Pero bueno, me parece maravilloso. Qué bueno que están realizando esta labor, que no sé si en otros países de Latinoamérica hay un ejercicio similar, pero es completamente aplaudible, puesto que, pues, es, insisto, necesario. Pero bueno, no sé si alguno de mis colegas quiere comentar. Venga, Camila. Sí, justamente le di una revisada un poco y me parecía que había una investigación bastante interesante detrás de esto porque había un trabajo bastante arduo, podría decirse, porque hay una suerte de rescate del trabajo de varias realizadoras, ¿no? En este de las sultanas. Y me parece... Y claro, o sea, yo he estudiado para hacer crítica, pero de literatura. Entonces, sí percibí ese gesto bien interesante de que este trabajo tan arduo se publique en un fanzine. O sea, como que sí lo noté, me llamó mucho la atención porque no terminé de leer, pero vi un poco y se notaba que había mucha investigación detrás. Y aparte de que cuando hay estas historias del cine, de cada país, como que suele ser un poco fijo, suele haber estos prejuicios como los que estaban nombrando un poco Micha y todo esto, ¿no? Entonces, cuando tú quieres rescatar a ciertos trabajos que han sido olvidados por ciertas razones, pueden ser el patriarcado, puede ser el racismo, el clasismo y demás, es también otro desafío, ¿no? En la crítica, rescatar estas obras que han sido de alguna manera pasadas de largo, ¿no? Y me parecía muy lindo el gesto de que esto circule en modo de fanzine digital porque, claro, podemos acceder personas de otros países a este trabajo que han hecho, pero me llamaba la atención si también han pensado en una circulación física. Sé que a veces hay como limitantes por los presupuestos, pero no sé, eso quería preguntarte un poco, Laura, porque igual me parece muy interesante todo el trabajo que han hecho. Justo se colgó. Sí, creo que se congeló. Pues quisiera como retomar un poco. Aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Sí? Quería como retomar parte de lo que decía Mishael para luego responder lo que dice Camila. No sé si me escuchan. Sí, está como un poco retrasado tu audio, pero sí te escuchan. Ok, entonces voy a continuar. Pues un poco quisiera iniciar con esto que nos contó Mishael acerca de como la inexistencia de procesos de crítica sobre cine experimental en México, porque siento que el panorama en Colombia es muy similar. Colombia tiene una tradición de crítica de cine, pero no ha sido una tradición que tenga como una continuidad, ni mucho menos como un progreso, sino que ha tenido diferentes fluctuaciones a lo largo de la historia y hay publicaciones que han quedado en la memoria como mito o ojo al cine o kinetoscopio. Y en la actualidad hay otras como Canaguaro y Padernos de la Cinemateca Distrital que continúan con esta labor de crítica un poco desde este lugar académico que estamos poniendo en cuestión. Dentro de estas publicaciones se tienen en cuenta algunas obras experimentales, pero ninguna de ellas se ha destinado específicamente al video y al cine experimental, ni en Colombia ni en el mundo. Entonces partimos un poco desde un mismo lugar de carencia frente a un espacio que precisamente se refiere a este tipo de creaciones. Ahora bien, en cuanto al prejuicio que creo que tenemos todos en relación con todo aquello que es demasiado académico, pues yo siento que un poco la crítica desde sus inicios se ha parado en un lugar de juicio, de enjuiciamiento de las películas y de ahí el hecho de que la crítica haya tenido en algunos momentos de la historia la capacidad de enterrar una película o de llevar al estrellato una película, ya sea buena o mala, la que entierre o la que lleve al estrellato, pues un poco es desde este lugar de juicio que al mismo tiempo asume un lugar de verdad. Y entonces me parecía curioso esto que decía Michabel ahora, el autor quiso decir esto, como con esta propiedad, y pues realmente nosotros nos distanciamos de ese lugar. Creemos que la palabra crítica misma no nos está implicando un juicio, sino necesariamente un proceso de reflexión. Y que ese proceso de reflexión no se para desde un lugar superior, sino precisamente se para desde el lugar del aprendizaje. Y de hecho fancines surge como una manera de aprender sobre cine experimento. Es como una construcción que parte un poco de algo que poníamos sobre la mesa cuando empezamos este proyecto y que lo dice Oscar Wilde en un librito que se llama El Arte de No Hacer Nada y propone al crítico como un artista y a la crítica como una obra de arte. Y nos parecía interesante este postulado porque nos hacía pensar en la crítica como un espacio potencialmente expansivo, potencialmente creativo. Es decir, y eso es algo que lo planteamos desde el primer volumen y que lo seguimos cuestionando, que no necesariamente vaya ligado solamente al texto, que ha sido un poco como este ámbito de la crítica, ya sea en notas de periódicos, donde casi siempre se responde a estas películas comerciales y es una manera de buscar que la gente vaya o no vaya a estas películas comerciales. Y a estas revistas demasiado especializadas que resultan igual siendo muy nicho. Entonces, de ahí un poco esto que les decía yo al inicio, cuando estaba más nerviosa que ahora, porque igual sigo nerviosa, que tenía que ver con hacerte la crítica a un trabajo colectivo, un trabajo en territorio, un trabajo de memoria colectiva. Entonces, parándonos un poco en este presupuesto de White, que es supremamente pretencioso de pensar la crítica como una obra de arte, pues nosotros nos hemos propuesto expandir las maneras en que desarrollamos estos procesos de crítica, pero partiendo siempre de que no estamos enunciando ninguna verdad y que el interés no es otro que contagiar a la gente, picar a la gente, generar alguna inquietud que pueda llevar a estas personas a que busquen las películas. Casi siempre hay un enlace allí para que las personas puedan leer la crítica, ver el video ensayo, ver las ilustraciones, escuchar las entrevistas y acudir a la obra, que es como el interés primario de fancine. Y en esa medida, volviendo un poco a lo que decía Michaele sobre la verdad, porque me cuestioné inmediatamente si en algún momento se ha escrito en alguna de las publicaciones, el autor quiso decir esto y probablemente no se haya escrito, pero siento que con el cine y el periodo experimental pasa algo muy interesante y es que no hay necesidad de establecer un código común. Y en esa medida, la lectura que haga alguien que escribe sobre la obra o que crea algún tipo de producción sonora o audiovisual sobre la obra, no está parándose en este lugar de denunciar una verdad de la obra porque no existe una verdad de la obra como tal. No hay esa necesidad de implantar un código en la obra, sino que está hablando precisamente de los estados reflexivos, sensoriales y de aprendizaje que esta obra le generamos. Y es un poco así como funcionan estos procesos que son investigativos y que son creativos. Camila hablaba sobre el volumen 2 de fancine que hizo alusión a mujeres artistas del Valle del Cauca, que es un departamento de Colombia, que se encuentra al suroccidente del país. Y quisiera devolverme un poco a por qué surgió esta necesidad, porque no es como una línea que tengamos en fancine, una línea que acuda única y exclusivamente a las autoras. Resulta que cuando hacemos el fancine número uno, yo en ese momento vivía en Cali y tenía muchas preguntas con una ciudad que es profundamente cinéfila. Y entonces hicimos un rastreo con esta colección que les comentaba ahora, que tiene la Biblioteca Nacional de Colombia sobre cine experimental, y solo una mujer aparece en esa selección, haciendo referencia a la ciudad de Cali. Entonces, una vez sale el fancine uno, quedamos con un dolor de estómago y fue bueno, ¿dónde están las otras mujeres? Porque obvio existen. O sea, eso no lo ponemos en duda en ningún momento. Y entonces se vino este segundo volumen haciendo una investigación sobre estas mujeres, que de hecho eran bastantes. Hablamos de nueve autoras allí. Y pues fue un trabajo muy, muy interesante porque pudimos mostrar las obras en Cali, pudimos contar con la participación de algunas de las autoras y pudimos discutir qué estaba pasando con la mirada de estas mujeres de los años 60, 70, 80 en una ciudad completamente golpeada por el narcotráfico y por las estéticas del narcotráfico y lo que eso implicó en la construcción de la mujer. Y fue muy interesante ver que ahí había una cantidad de espejos, una cantidad de reflejos en relación con nuestra actualidad, que está, como dice la editorial de la revista, habitada por movimientos feministas y feminicidios. Entonces fue muy interesante este proceso del segundo volumen. Por cuestiones económicas, este segundo volumen fue solamente virtual. El primer volumen citó una versión física y de hecho hicimos como unas donaciones a espacios culturales, la red de bibliotecas públicas de la ciudad, buscando otro tipo de públicos, precisamente. Públicos que ojalá nunca hayan visto sin experimentar, ojalá no sepan qué es eso y ojalá se puedan llegar a contagiar un poco de esta fiebre que, entre otros, tiene otra cinema, que decía ahora Mishael, que es como un virus, me parece muy chévere esa descripción. En el caso del segundo volumen, hicimos como un primer ejercicio colectivo y fue invitar a algunas mujeres habitantes de esta ciudad que no están relacionadas con el cine experimental, a ver las obras y hablar de las obras y allí sale un video ensayo que se llama Entre Féminas y me parece que es una apuesta muy interesante para pensarnos esa posibilidad de lo colectivo dentro de la crítica, ¿no? Y es que no hay nada más orgánico de las películas que es verlas y querer hablar sobre ellas. Me parece que pasa casi siempre. Incluso cuando vas al cine solo, que es un lugar para ir solo, muchas veces queda uno con esta sensación de quiero hablar de la película. Entonces, buscando ese ejercicio orgánico del diálogo, hemos encontrado que está allí esta reflexión, que está allí esta posibilidad de cuestionar la crítica desde ese lugar superior y ponerla en un lugar de conversación y de diálogo sobre esos estados que generan las obras. Y nos acuerdo. Pues suena maravilloso, Laura. La verdad es que incluso estos materiales que comentan ya me dieron ganas de verlos y qué bueno que se plantea además esta cuestión crítica también como una especie de cuestión de rescate, ¿no? De rescate del trabajo que se ha realizado. Honestamente, no me imaginaría que hubiera una tradición tan interesante en Colombia, como que se me hace. La percepción que tengo del cine experimental colombiano es más contemporánea quizá. Y ojalá que si tienen esta curaduría, pues compartanla, ¿no? Sería fantástico nosotros poderla también acá incluir en el festival de alguna edición. Porque, pues sí, bueno, tener esta materia debe ser interesante. Pero no sé, Maestro Bund, Claire, ya saben, ya a mí no me... Suelten el micrófono y me voy. Sí, a mí me gustaría, bueno, aparte de que, bueno, ya nos platicaste cómo surge esa necesidad, me parece muy interesante la inclusión del videoensayo, ¿no? O sea, como que se vuelve una cuestión muy multi-mediática, a la fanzine, ¿cómo se empieza, cómo surge, cómo se empieza, cuál es como la génesis, cómo, cuáles serían como referencias, como inspiraciones para crear esta red? A mí me parece extraordinaria la página y su diseño. Pero, ¿cómo empieza? O sea, ¿cuáles son como sus inicios y cuál es la dinámica de trabajo? Porque la verdad es que... Sí, ahorita hablabas de estos códigos comunes donde en el cine, digamos, tradicional, se puede decir, bueno, esta una película es buena, o esta una película es mala, pero en el cine experimentar es muy difícil hacer eso porque justamente, como dices, no hay códigos comunes. Entonces, ¿cómo sería el desarrollo de este proyecto? ¿Cómo nace? Pues más o menos así como para saber cuáles fueron justamente sus inicios. Eso es lo que me gustaría saber un poco. Pues los inicios son como la ansiedad. Yo creo que todo empieza ahí. Porque sí, me pasa que hay como un... ¿Cómo se le llama? Un giro en la trama y entonces aparecen las imágenes. Yo no estudié nada relacionado con eso. No me había desenvuelto en nada relacionado con la creación. Y aparecen las imágenes y empiezo a dejar irme y luego, como por cosas, no sé, me encuentro con un curso de cine experimental y yo en mi ansiedad le daba como play a todo y intentaba como alimentarme un montón de cosas. Y entonces llega el cine experimental y otro giro en la trama porque me muestra otra manera que nos requiere como una cantidad de un ensamblaje técnico que hay detrás de la creación cinematográfica que te aburruma y de pronto el cine experimental te libera y te dice déjate ir. Y entonces ahí empieza como otro movimiento en mi caso y en ese mismo ejercicio de ACIAS Uriah, el Ministerio de Cultura de acá saca un programa de formación de crítica de cine y te pedían que enviaras dos críticas que fueran inéditas, lo cual está muy bien porque mis publicaciones siempre han ido desde un lado muy académico y muy distante del cine. Y yo me escribo dos articulitos y quedo y empiezo a encontrarme con un parche muy interesante. Ahí conocí a Mishael, ahí conocí a Mónica de The Seas Film en Perú, conocí a una serie de gente que anda en la suya y quedé haciendo unos ejercicios interesantes en términos de crítica y me dije a mí misma pues por qué no vinculo esta nueva pregunta que tengo en mi vida en torno a las imágenes, a las imágenes que se han experimentado con la que siempre ha sido como el ámbito en el que me he movido y un poco de ese ejercicio nace la idea de hacer una publicación y por eso le digo revista porque digamos que en este punto ya no la veo hasta inicialmente surgió de esa manera y ya, entonces como que entro y me confronto inmediatamente con la crítica, la crítica como no sé, o sea yo vengo de una tradición filosófica donde es una palabra que tiene un peso también importante y esas cosas pesadas me parece que no son de mi línea, no son de mi onda, entonces ¿cómo aligeramos eso? Y entonces ahí me empecé a preguntar por cuál es el lugar de la crítica y entonces me encontré en una investigación que empecé a hacer sin experimentar colombiano y voy a Biblioteca Nacional y me encuentro con unas obras que tengo lámparas que nadie me conoce y dije pues son estas obras las que hay que hablar y en este ejercicio que hasta ahora se ha planteado de manera regional y hablo de manera singular allí porque digamos que es un ejercicio que como se ve la lámpara nace muy muy de manera personal entonces yo te decía lo de la ansiedad porque si es como qué hacer con el tiempo y entonces la escritura de estas obras que me estaba encontrando fue una manera de lidiar con la pregunta de qué hacer con el tiempo pero al igual que se ve la lámpara fanzines se ha expandido un montón y digamos que hemos tenido el apoyo de un montón de gente está Alejandra Alejandra del Pilar que es mi hermana de la vida y mi hermana de se ve la lámpara que es la gestora de medios audiovisuales ella ahora mismo ganó una convocatoria del Ministerio de Cultura que se llama Crítica Transmedia y está en este ejercicio que les comentaba yo de hacer un plan de medios para fanzine porque es importante buscar los públicos o sea no es solo como el ejercicio personal de escribir sobre cine y ver películas de escribir sobre cine y crear otro tipo de maneras de acercarnos a estas películas como son los videoensayos o las ilustraciones sonoras sino que también está la necesidad de expandir eso y que de hecho si se vuelva un referente el cine experimental en Colombia un referente para pensarnos la memoria audiovisual de Colombia más que para ponerlo de moda para pensarnos eso que ha habitado las imágenes que se han creado a lo largo de la historia en esta tierra y por ahora lo estamos haciendo a nivel regiones como les decía ya los dos primeros volúmenes se dedican al Valle del Cauca que era lo que estaba a la mano porque yo vivía en Cali trabajaba en Cali entonces como que todo estaba a la mano allí para hacer las investigaciones y ya que salí de Cali pues decidimos irnos para el Caribe colombiano específicamente para Barranquilla y Cartagena y realmente yo les recomiendo un montón a ustedes que son unas personas entregadas a la experimentación a que vean estas obras porque desde mi visión pues como habitante de este territorio es impresionante lo que hace el territorio en uno a la hora de crear obras entonces yo sí encuentro como unas particularidades muy específicas en las obras que se hacen en el Caribe que son mucho más rítmicas juguetonas que se permiten un juego con la plástica y allí hay una relación con la plástica y la literatura en esta región muy interesante y lo que pasa en Cali que es de otro tinte mucho más como el cuestionamiento de ese mismo territorio el cuestionamiento de un cuestionamiento que resulta siendo de hecho muy crítico pero que tiene como claro otro color, otra tonalidad estas obras que estoy haciendo una generalidad pues atrevida al meterlas a todas en un mismo bolsillo pero si son cosas que encontramos entonces también Pancine resulta siendo una forma para conocer Colombia para conocer las regiones y eso pues para nosotras hace un golazo ahora mismo en unos días vamos para Barranquilla a hacer unas entrevistas a mostrar esta colección que tiene Biblioteca Nacional y otras obras porque la colección de Biblioteca Nacional sigue siendo igual pues demasiado exclusiva y que casi siempre quedan ciertas obras que de una u otra forma resaltaron en su momento pero hay un montón de obras que se quedan por fuera y nos interesa pues que que se vean en territorio que se cuestionen en territorio que las personas que habitan los territorios puedan pillar estas obras y generar allí procesos dialógicos en torno a a cómo se ven ellos en este cine y en este en estas creaciones de video experimental eso eso último Laura me parece increíble perdón desea eso me parece increíble porque justo es una de las motivaciones que tuvo Ultracinema para salirse de la Ciudad de México e ir a esta itinerancia ¿no? bueno ya digamos de las últimas decisiones decisiones ediciones ya a partir de la pandemia bueno eliminamos un poco esta cuestión regional porque es hasta esta edición en la que podemos volver a una sede física pero al menos las tres primeras que se hicieron en Puebla Oaxaca y Veracruz y Veracruz Jalapa tuvimos una una sección especial para artistas locales para creadores locales buscando eso ¿no? despertar agitar las aguas y despertar la curiosidad y descubrir la la creatividad local y nos fue maravilloso o sea realmente fue sorprendente descubrir que no están mapeados porque siempre es complejo este ejercicio de saber exactamente quién y cómo y dónde y todo y además cada vez cada vez surgen más ¿no? cada vez surgen más artistas cada vez hay gente más interesada en sacudirse el estricto sistema de creación del cine tradicional y acceder a otras formas más libres entonces eso está está fantástico y bueno el plan que nos cuentas pues suena maravilloso para justo eso ¿no? ir redescubriendo toda esta cantidad de cosas maravillosas que se están gestando fuera de de los núcleos culturales tradicionales y que ustedes hagan esta labor de recuperación está absolutamente fantástico y y esto de la te decía de la que ahorita me acordé de de que bueno de repente es complejo complejo mapear hay este libro que escribieron que además si es un poco entre crítica y y como una especie de recopilación de proyectos estos colegas de hambre que no es tanto por la cuestión crítica lo siento como entre entre eso y la investigación no sé si los ubicas Laura es este colega brasileño colombiano y la otra la verdad es que ya si necesito yo creo tomar vitaminas se me olvidan los nombres pero el proyecto se llama hambre y escribieron un libro que está disponible en línea o lo menos yo tengo la versión en pdf donde hacían como una recopilación de de alguna manera los colegas la gente que está trabajando ya hace un rato no tiene mucho pero justo platicando con Bruno Varela me decía que también esa aproximación era un poco superficial al menos hacia lo que es en México porque es lo que se alcanza a ver y digo se agradece el esfuerzo la verdad es que es un trabajo como tal como que no se ha producido por ejemplo por las recopilaciones maravillosas de Jesse Lerner en su proyecto este de de recopilación del cine externo intermexicano que también se me acaba de olvidar la maldita sea esta memoria de hoy esta última exhibición te debes acordar Antonio donde saca es como la continuación mucho tiempo después de me experimental pero ya ampliado hacia Latinoamérica que es 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 esa mera esa mera entonces el libro bueno hablando solo de México sino de Latinoamérica y pero digamos ellos tienen de alguna manera el presupuesto para poder realizar estas cosas los colegas de hambre los colegas de decir se están haciendo sus cositas en México estamos perdidos en el espacio y es verdaderamente reconfortante y da mucho contento saber que ustedes están haciendo esto pensando en sus regiones ¿no? nosotros tenemos esa 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 doble misión pero digamos un poquito arriba de conocer el cine experimental que se hace en el mundo es conocer el que estamos haciendo nosotros ¿no? entonces de alguna manera por eso si si tomamos como bandera pues la la difundir el cine experimental mexicano donde sea que nos invitan y es básicamente la la las las cosas que hacemos acá son las que inmediatamente ponemos sobre la mesa cuando cuando nos dicen tenemos un espacio de exhibición así pues ahí va la selección mexicana porque porque es eso que decías tú también de de conocer y reconocer y aprender de lo que se está haciendo me parece fantástico me parece fantástico el proyecto y ojalá por ahí los colegas que nos están escuchando estuvieran ahí como también la intención el interés nosotros encantados de la vida de proveerles de materiales para que también se pueda me encantaría que hubiera alguien que escribiera sobre las películas de ultracinema así como hacen con de CIS Film hace con otras con otros festivales no se han acercado jamás a nosotros pero estaría maravilloso que que hubiera alguien que adoptara esa 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 cosa porque también es importante para los autores digo Claire nos lo nos lo dirá que la gente escriba sobre tu pieza es siempre será benéfico para ti como creador y digo en este entendido ¿no? de que bueno no la va ay no es que dura un minuto y no entendí nada no no va por ahí la cosa es tratar de abonar de no sé pero bueno ya ya me callo no sé Claire platícanos algo pues no sé tanto sobre ese tema aquí en los Estados Unidos pero a mí me suena muy interesante y me gusta mucho que pues yo soy del campo así que que vas afuera de las ciudades para crear comunidades en otros lugares y conectar a la gente a eso a eso a mí también me parece genial y me gusta mucho escuchar sobre lo que estás haciendo mira que ahora que dices el campo Claire nos pasó algo chévere con un proyecto que teníamos en Cali que se llama Experimenta Rural que hacíamos como procesos de apreciación de cine experimental colombiano todo muy pirata porque pues contar con los derechos para exhibir estas obras pues tiene como como debe ser como debe ser entonces nos pasó eso como que hacíamos procesos de apreciación y luego nos íbamos a procesos de creación y pues partíamos como de en términos de la apreciación de que no es el entendimiento el lugar al que se va a llegar con la obra hay una lo decía lo decía Andrés de Cinetoro hay una una imperiosa necesidad de entender que se nos fue instalada y entonces por eso casi siempre las reacciones no entienden entonces como que la invitación siempre era despojarnos de eso ver las obras y luego permitirnos contar una historia que es lo que casi siempre sobre todo eran pelados jóvenes como que se introduce sino hay que contar una historia que sea entendible un código y increíblemente para nosotras fue súper bien recibido el cine experimental colombiano en este parche rural y lo hablamos y decíamos bueno o sea qué pasa porque no pasa lo mismo en las ciudades entonces las ruralidades están geográficamente dispuestas a escuchar a mirar a detenerse a mirar y entonces el cine experimental pues no resulta siendo tan el bicho raro que resulta siendo en otros espacios que son de repente que tienen otros ritmos como es la ciudad entonces eso nos hacía pensar en un poco lo importante de este ejercicio de buscar públicos porque los públicos académicos ya están y van a estar siempre entonces si haces una muestra acá nos ha pasado un montón de veces de cine experimental llegan los universitarios llega el nicho una población muy muy clasificada y al ver que los llevamos a otros lugares donde nunca ha estado este tipo de creaciones como puestas a disposición y había tan buena recepción y se generaban tantas apreciaciones también nos cuenta un poco de esa posibilidad colectiva de hablar hablar sobre películas hablar sobre sí que es un poco el ejercicio que hacemos al llamar a esto crítica yo no sé por cuestiones como que no elegí solo una vez me ha tocado escribir una película que no me gustó y fue lo más honesto y respetuoso por la película que pudo ser ese texto nunca nunca la intención puede ser dañar la obra creo que ese lugar de la crítica es terrible y que interesante que la crítica de cine experimental experimente también o parte de ese presupuesto y experimente buscando otros públicos estudiar justo justo eso es fundamental entender que pues si la crítica puede abonar un montón ya decía yo el proceso creativo del artista quizá partiendo de que el crítico se ponga en una postura tal que no está porque ni siquiera está capacitado como para entender a lo mejor el proceso creativo simplemente reconocer las cualidades las bondades quizá por ahí compararlo con alguna cosa que hubiera visto las sensaciones que le dejó no sé o sea sí me parece que la postura que planteas laura es importantísima es interesantísima y es necesaria además porque insisto justo nos han agradecido muchas veces los invitados porque pues nosotros de alguna manera ejercemos cierta crítica sobre sus obras pero estamos ay no es que tu película estaba vencida ay no se veían las rayas no al contrario estamos resaltando las cuestiones que nos hicieron que nos movieron a cada uno de nosotros cuatro y estos no nos agradecen porque la vemos su película sino porque les damos un punto de vista como como digamos público que evidentemente ellos no siempre se puede proveer este espacio ¿no? un festival por más que sea público por más que las cosas sean gratuitas pues no podemos darnos el lujo de invitar a todos los los creadores ¿no? no este entonces de alguna manera tener esta especie de retroalimentación crítica es es necesario para ellos ¿no? aquí tenemos igual a Camila a Clara al propio Antonio que son creadores y que reconocen que bueno pueden reconocer que es necesario también este tipo de ejercicios y pues qué maravilla que lo están haciendo Laura y que lo están haciendo regional insisto esto de la región también es importante y pues bueno mira Michael que te escucho y pienso un poco en lo que nos ha pasado y en esa en esa búsqueda que tenemos que más allá y lo reitero denunciar una verdad sobre la obra que no existe es invitar a la interacción y al diálogo y nos han pasado una serie de cosas que pues a mis ojos son chéveres por ejemplo con este segundo volumen donde aparecen las mujeres del Valle del Cauca invitamos a una de las autoras que es contemporánea a que estuviera que nos facilitara su obra para el lanzamiento de la publicación y que estuviera allí un poco dialogando con el parche y resulta que en el video ensayo de este volumen como les comentaba antes reunimos a chicas para hablar de cine hecho por chicas y entonces una de las chicas hacía referencia a la obra de esta autora que es Yerili Polanco y Yerili me dijo hacia el final de la muestra como que le había generado mucha inquietud la percepción que había tenido esa persona de su película que de hecho ella misma no consideraba que su película fuera experimental y quisiera un poco que discutiéramos eso ahora pero digamos que hemos tenido como estos diálogos me pasó también con 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 la con la correctora de estilo de la de la publicación que la invitamos a que no solo como que corrija el texto sino véase las obras así a usted no le guste el cine experimental véaselas y vea el texto y diálogue con eso y grábese y entonces de hecho hay un video ensayo que se llama epístolas de la primera lectora que busca hacer alusión a este papel de la corrección de estilo que que nadie ve pero que ella lee un primer corte que nadie lee también entonces es un personaje en particular ella hizo el ejercicio salió el ensayo y con una de las críticas ella me decía yo leí el texto y vi la obra y hubo cosas dentro de la obra que yo no había visto hasta que leí el texto nuevamente entonces o nos ha pasado todo lo contrario es decirme el texto yo no lo veo en la obra y la obra no la veo en el texto en lo absoluto y yo creo que esa es como la apuesta que tenemos como de generar diálogo de interacción alrededor de la obra que la obra se vea que la obra se discuta y que la obra genere cosas y que la crítica pueda ser una compañía para eso y lo que lo que quería que como traer a colación aprovechando la ocasión y como para un ejercicio que estoy haciendo ahora mismo de investigación no sé me parecería interesante conversar un poco porque hay varias obras que no son experimentales dentro de la selección pero que la curaduría de la biblioteca nacional las considera experimentales y que cuando nosotros vamos a verlo en efecto hay experimentaciones pero no hay como tal una obra experimental y como ven ustedes esta situación como amantes del experimental y amantes del cine pues bueno no sé yo ya sé voy a lanzarme al ruedo primero porque justo es un tema que he platicado con el maestro Bunt y que casualmente me han pasado dos experiencias recientes una es me invitaron a dar una clase en una universidad privada y la profesora había considerado mostrarle a los que era video experimental para la clase les les enseñó antes de que yo asumiera el control de la materia les enseñó películas de Dogma y de David Lynch lo cual me pareció total completo y absolutamente aterrador que el mundo que la gente vaya por el mundo pensando que esas películas son experimentales entonces bueno yo ya les expliqué cuál era mi punto de vista por supuesto por no señores perdón los 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 por más que David Lynch tenga toda esta cuestión que realiza y y y y y no sé que nos gusten sus películas o no este no el proceso creativo el proceso de producción es completamente industrial el señor realiza todo un esquema de producción que 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 digamos el único que cambia en cuestión de 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 que lo puede diferenciar del cine tradicional del cine comercial pues es quizá estos guiones surrealistas estas cosas rarísimas por otro lado estoy igual dando un taller de cine experimental y me preguntaban lo mismo que hace que hace una película o no experimental y yo a todas luces de eso o sea puede ser una película de ficción porque hay películas de ficción muy muy experimentales pero siento que su que su o sea lo que marcaría la la diferencia me van a dejar pensar calle perdón pero bueno saben que este podcast es completamente pet friendly y de repente la luna los los convoca ya se me fue el avión pero bueno el asunto es ese o sea de alguna manera la gente va por el mundo este pensando que cualquier película rara que no entiende es experimental también me ha tocado ser jurado en festivales en donde me plantan ficciones hechas con procesos creativos productivos de una ficción pero esta temática es rara y ya para el festival esto ya es experimental y eso me parece que es un poco extraño de hecho me gané muchos enemigos cuando querían aquí en este país querían de alguna manera volver a hacer un concurso de cine experimental y hay gente que tiene el concurso de cine experimental haciendo un pedestal cuando la única película surgida de esos concursos que fueron tres ediciones que es medianamente experimental es la fórmula secreta pero bueno le llamaron así porque no encontraron otra forma de de dominar a películas de producción independiente entonces bueno este si tengo ahí mis mis este asegúnes con estas películas pero de entrada si tu película está creada con un proceso creativo que responde a los esquemas tradicionales de producción que necesitaste un productor unión y contrataste actores pero quizá la temática es un poco surrealista pachacona pues no es experimental ¿no? de hecho estamos ahorita en una cruzada en nuestro frente de memes tirándole duro a esto ¿no? a la diferencia entre lo que es y lo que no es una película experimental pero bueno no sé qué piensen mis colegas no estoy tan de acuerdo contigo mucha me parece que si digamos los modos de producción fueran como el único parámetro para definir si es experimental o no sería un poco limitante digamos ¿no? pienso yo pienso que es más de los procesos creativos y que puede haber ciertos modelos de producción que están ahí más precariamente o no pero que se trata también de un proceso creativo de pensar un poco el cine de otras formas ¿no? pero entiendo también un poco el punto ¿no? de esta incomprensión de creer que hacer sin experimentar es hacer cualquier cosa y rara y mejor si está mal grabado y ya está y eso sin experimentar ¿no? tal vez un poco ampliando un poco tu reflexión cuando Laura habló de esta peli La Langosta Azul porque había una serie de escritores y pensadores tal vez así de la movida cultural de esa época intelectual detrás de la peli me parece que también hay un poco ese fenómeno en me da la impresión de que en toda Latinoamérica debe haber fenómenos similares de que ciertas élites artísticas también son como élites cercanas al poder político y al dinero y demás ¿no? y aquí en Bolivia hay un caso así que no precisamente se lo llama experimental pero se le llama como la primera película boliviana y es como que la ensalzan mucho pero porque hay muchos escritores y mucha gente muy importante de esa época involucrada pero tiene imágenes lindas pero es muy problemática y es como muy no sé es pésima entonces ¿el bolillo? ¿el bolillo? ¿el bolillo? ¿el bolillo? ¿el bolillo? no, no, no el bolillo el bolillo yo soy fan del bolillo no, es Guaraguara que en Guaraguara estaban involucrados varios intelectuales de la época y en la princesa Inkaika han contratado una actriz francesa para que la interprete y como que hay cosas así bien cuestionables ahí en ese proceso pero no se lo cataloga como experimental pero también yo digo que ahí hay ciertos como presupuestos y cosas que hacen validar lo experimental por cierto capital cultural por ejemplo de ciertas élites como en el caso de la langosta azul que decía Laura entonces eso y en mi caso aquí en Bolivia no se habla casi nunca de cine experimental sino de videoarte no lo comprendo muy bien lo estoy tratando de entender pero me parece de que hay como un prejuicio muy fuerte al formato con el que se graba es como que el cine de verdad era el que se hacía en celuloide y el videoarte era con video y como que hay directores bastante mayores que siguen con esa mentalidad aquí entonces como que hay también esa clase de presupuestos creo para catalogar algo de cierta manera o aquí me parece que el cine experimental está demasiado con el nicho del arte contemporáneo y por eso se lo llama mucho videoarte también entonces pienso que ahí también hay unas cosas que me interesa mucho de tu proyecto Laura porque es como sacar ciertas categorías o ciertos espacios de pensamiento de los nichos que limitan también otras posibilidades de pensar la imagen de crear o como lo que decías del campo que hay más apertura y demás pues justo perdón Camila nada más para hacer mi contrarréplica este asunto de videoarte es un título que le otorgaron al video al cine experimental en la época en que se hacía en video y a mí no me gusta para nada porque es un término que se usó mucho tiempo justo para denostar el trabajo para hacerlo menos entonces lo justo les acabo de decir a estos chavos a estos compas que estuvieron en el taller y lo digo en todos los talleres que tengo la oportunidad de impartir si somos estrictos absolutamente nadie excepto Christopher Nolan y Quentin Tarantino nadie está haciendo cine bueno y los cineastros experimentales que filman ellos son los que hacen cine porque están haciendo en película todo el mundo todo el resto que está grabando el video está haciendo videos son videoartistas entonces esa barrera esa locura de decir que soy cineasta si nos ponemos estrictos ya nadie es cineasta muy pocos se pueden asignar el título de cineasta aquí tenemos al filmador por excelencia el maestro Bunt pero entonces nos dijémonos de cosas y llamémoslo cine experimental porque también es yo si he abogado mucho porque se le mantenga el crédito el título de cine experimental aunque esté hecho en video y aunque haya estado hecho en los 90 dentro del movimiento del videoarte es cine experimental porque bueno partamos de la base de que es una forma distinta de hacer cine no es la que corresponde a la a la de la tradición pero es una es una forma de hacer cine entonces ahí estamos haciendo cine se está haciendo en otro formato que es accesible que es el video por ejemplo entonces creo que por ahí podemos ir derrumbando ese argumento pero David Lynch no es experimental me disculpan perdón pero no ni Jodorowsky ni ninguno de esos mucho menos dogma por favor por más que hayan inventado y revolucionado el cine con sus loqueras no me parecen absolutamente para nada experimentales pues ni modo ya lo dije Claire ¿tú qué piensas? pues siempre tenemos esta cuestión en mi programa de maestría porque por ejemplo yo tenía que hacer por uno de mis ¿cómo se dice? final como el proyecto final del maestre algo experimental y yo estaba preguntando pues ¿qué es el experimental para mí o para mi profesora o para la clase que la verdad que fue muy difícil saber lo que quería la profesora porque por tanta esta discusión que estamos teniendo es como ¿qué es eso? y pues no sé la verdad que yo digo que mi trabajo es experimental pero es más que no tengo un género específicamente claro pero yo creo que tengo que tomar más tiempo para tener una respuesta más con una fundación más filosófica porque creo que estoy un poco floja con mi respuesta porque la verdad que es muy fácil de usar esa palabra mucho por tal cual cosa que no no como se dice que no va en su lugar perfectamente bien así que no sé pero bueno tú eres una cineasta tú sí eres cineasta si a eso nos vamos sí pero también hay gente que dice que hay que porque no sé yo por ejemplo uso el super 8 pero yo en mi proceso soy muy digital es un proceso muy combinado y hay gente que dice que ¿por qué no aprende a cortar la película como antes o eso y pues no quiero la verdad que así que hay gente que dice que lo que hago es video pero a mí no me importa tanto si yo puedo hacer lo que quiero yo pero no sé en fin maestro ilumínenos con su sabiduría por favor yo creo que como que los las las categorías van o sea sus fronteras se van como 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 deshaciendo y yo creo que simplemente son herramientas de trabajo yo creo que cada quien elige su herramienta como se siente mejor y justamente también eso tiene mucho de experimentación a ver ahora que podemos hacer con una VHS que se quedó en el armario de mi abuelita por decir algo en pleno siglo XXI hablar de estos materiales magnéticos puede ser una cuestión interesante entonces yo creo que si enlovar todo con la categoría de cine experimental me parece bastante apropiado que finalmente son imágenes de movimiento entonces creo que creo que ahí 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 permanece y yo creo que es una categoría bien bien establecida pero difícilmente de definir eso es básicamente de hecho perdón me vino a la mente algo que platicé justo este sábado y que en algún momento cuando Gustavo Galupo este colega y amigo cineasta argentino nos contó que él lo ve como un cine experiencial y de hecho es una definición que incluso es más allá más completa para este tipo de cine porque no habla tanto del formato ni la palabra experimental de repente tiene este rechazo para el resto del mundo que no lo conoce porque da la connotación de que es algo inacabado que estás experimentando algo y que por tanto como lo que tú decías Laura tenemos esta necesidad de entenderlo y como no está acabado pues no lo vamos a entender cuando el objetivo no es ni siquiera que lo entiendas es que lo experimentes entonces la palabra cine experiencial es una definición que me parece que le queda perfecta pero de hecho dije en algún momento les vamos a cambiar el nombre nos vamos a reapropiar de este concepto y le vamos a poner Ultra Cinema Festival de Cine Experiencial y creo que estaría fantástico pero pues es un poco ese asunto de que se le ha llamado cine experimental de toda la vida y de repente ponernos modernos y quererlo cambiar me parece que es un poco complicado porque a la gente apenas le está empezando a entrar el asunto del cine experimental que le cambiemos el nombre me parece como lo que estaría no sé pero a todas luces la definición de experiencial y eso pues ya incluso nos derrumba cualquier barrera creativa porque ahí sí por ejemplo podrían entrar las películas de David Lynch que sí te generan experiencias pues diversas ¿no? o sea ahí ya no estamos hablando de la forma ya no estamos hablando tampoco de sus procesos creativos y son industriales y son va más allá y creo que es muchísimo más completa y compleja esa definición pero bueno a lo mejor en un futuro no muy lejano nos atrevemos a transformarnos pero me parece brutal le mando un saludo a Gustavo a Jerry Lee que por cierto nos manda su película no sé si si es esta de la que estás hablando pero nos la mandó también a esta edición de Intracinema y pues bueno espero que hayamos respondido tu pregunta Laura ya la polémica se puso buena qué bueno que estuvo buenísima un gusto escucharlos comparto y aprendo con ustedes muchas gracias no voy a no voy a decir al respecto porque yo estoy en ese debate interno y ahora mismo mastico lo que dijo buenísimo pues Laura ha sido un verdadero placer placer contigo que nos contaras de este genial proyecto ojalá se pudiera replicar en muchas otras partes de nuestras latitudes porque son absolutamente necesarios proyectos como el tuyo insisto te reitero la invitación para en la medida de lo posible en un futuro no muy lejano hacer algún tipo de colaboración y poder ver esa selección de cortos experimentales hechos por mujeres me parece que estaría fantástico y en general estas cuestiones regionales sonan muy interesantes entonces bueno como sabes tenemos una bueno y recordarle a la gente que Laura ya nos había visitado porque no sé si tenías antes de la participación en el desierto de Simón y en Soy Nosotros Nosotres tú ya habías realizado algún tipo de ejercicio audiovisual o como estuvo el asunto pero de reapropiación no y y eso se me metió en la vida así mal de hecho estoy aquí en Bogotá porque estoy haciendo un trabajo con los archivos de la televisión colombiana wow que bien porque me como que ahí sí pero sí sí había hecho algunas cosas pero de reapropiación fue con ustedes la iniciación me parece fantástico me da mucho contento también saber que te inoculamos el virus de la experimentación y pues será siempre bienvenida y ojalá que nos compartas lo que estás haciendo para las futuras ediciones del festival y te digo como ya sabes pues tienes digo tenemos una tradición de cerrar con un pensamiento positivo entonces vamos a empezar igual en el mismo orden que empezamos y pues bueno Camila tus palabras finales ya para pedir este emocionante y polémico capítulo que me siento motivada a luchar con esa definición de videoarte que hay aquí porque hasta en los concursos siempre es la categoría videoarte en los libros es videoarte y me parece que es limitante eso sin duda desde acá todo nuestro apoyo lo que necesites para tu cruzada ya sabes buenísimo Camila querida Claire pues yo voy a seguir pensando en conectarme más con comunidades rurales aquí que a mí me gusta mucho esta idea de no sé organizar algo de mostrar cine allá de dónde soy así que me gusta mucho buenísimo buenísimo igual ya sabes si necesitas programación aquí tenemos para aventar para arriba gracias Claire maestro Bund es muy grato escuchar a Laura y el trabajo de Francine es verdaderamente un trabajo que me parece titánico una labor titánica me gusta esa amalgama entre lo escrito con los videoensayos eso me parece extraordinario y pues si dan ganas de echarse un clavado al archivo y saber qué más se ha estado haciendo en nuestra américa latina siempre que siempre acentúa mucho el hecho de que pues es todo todo un continuo ¿no? todo nuestro nuestra región y debe ser extraordinario seguir pues pues encontrando como todas estas joyas a estas cineastas y ver qué se está haciendo qué se hizo y qué se sigue haciendo yo creo que es como lo que más me me entusiasmó de este de este proyecto una vez más gracias Laura y pues ojalá ojalá podamos conversar charlar en futuras ocasiones pues gracias gracias nuestro nuestras mejores vibras para la jefa BUND y Laura pues gracias por agitar las aguas por poner este tema en la mesa que es interesante es polémico y eso ojalá que despierte ahí el interés de otros colegas decía por este por replicarlo ¿no? por hacer nuestros propios ejercicios de crítica para destruirnos que somos muy poquitos y de repente si estamos como en bandos y ya sabes cómo es esto más bien para construir juntos y para empezar a crear también te reitero la invitación si en algún momento plantearan el proyecto pensando en otros horizontes pues acá levantamos la mano para que también ahora sí que nos nosotros les proveemos de materiales ustedes pueden escribir sobre de eso o al revés ¿no? igual podemos empezar a convocar a colegas que hagamos un intercambio nosotros encantados y pues nada Laura muchas muchas gracias gracias a ustedes aquí las aguas también quedaron agitadas y respecto a esa última discusión algo se me quedaba y era un poco la sensación que tuve cuando conocí el cine experimental y era como no hay límite y como que una vez te empiezas a acercar al mundo del cine todo lo que hay son límites en términos técnicos en términos económicos en términos de acción y no no sé esa fue mi sensación con el experimental y escucharlos ahora me hacía pensar en esa necesidad de establecer límites entonces ¿qué es y qué no es sin experimental? ¿y cómo medimos eso? y eso que decías al final de derrumbar criterios y generar experiencias diversas me parece un camino para seguir masticando gracias por por hablar por el espacio por la energía la disposición ojalá pues puedan pillar pancine en noviembre lanzamos el tercer volumen y bueno esperamos seguir y hacer match con estas propuestas de malcomunarnos fantástico Laura y no y quiero contarle a la audiencia que Laura ahora sí que no es que la hayamos invitado ella nos dijo tengo ganas de platicar con ustedes sobre mi propuesta y por supuesto le tomamos la palabra cosa que puede suceder con cualquiera que nos esté escuchando allá afuera no es si tienen porque de repente pues bueno nosotros estamos armando la programación y pensamos bueno vamos a invitar a fulano y así y incluso a veces es complejo coordinar entre los cuatro y con los invitados y demás si alguien más si alguien más por ahí tiene que nos esté escuchando y tiene ganas de venirnos a contar sobre sus procesos creativos sus obras lo que sea pues escríbanos al correo de Ultracinema contáctenos en nuestras redes sociales las puertas están abiertas absolutamente para todas los amigos que estén ahí afuera pues con ganas de contar algo sobre su creación experimental y pues bueno antes de irnos tengo avisos parroquiales estamos ya para cuando salga este capítulo estaremos más cerca de conocer la selección oficial de la edición número 12 de Ultracinema que como ustedes ya saben se realizará entre el 14 y el 29 de octubre la primera semana entre el 14 y el 22 tendremos actividades en Tijuana en Mexicali en Ensenada y en Tecate ahí cerca muy cerquita de la frontera con los Estados Unidos en la ciudad de Tijuana y el resto de la semana a partir del día 23 y hasta el 29 bueno estamos justo construyendo una hermosa red de sedes en pues en varias partes del país y incluso en otros en otros en otras ciudades del continente para que estén pendientes de esto pues Ultracinema aprovechará estas fechas para realizar su invasión su invasión experimental su invasión experiencial y pues estén pendientes ahí de cuál es la sede más cercana por favor cuando sea su seda pues apoyen nos vayan a ver las funciones vayan visiten la página en línea van a estar ahí las películas también entonces bueno estamos muy contentos de celebrar la edición número 12 que tiene una selección de cine experimental increíble hecha por nuestros curadores nuestros amigos Antonio Arango Alegra Hangen y Pablo Romo que ya los vamos a invitar también para que nos cuenten sobre las maravillas que vamos a ver en esta edición de las cosas que les tocó seleccionar tenemos la categoría dedicada a la celebración del centenario del 16 milímetros que ya se fue el maestro boom tuvo una cosa que hacer pero bueno te manda saludos y muchas gracias Laura el maestro boom se encargó de hacer la selección y es una cosa impresionante nos apena muchísimo que no podamos tener la infraestructura para poderlas proyectar en 16 pero bueno tendremos sus similes en digital a cual más hermosos entonces bueno no se pierdan esta selección de celebración del centenario del 16 milímetros y además nuestra categoría no quiero decir estrella pero si digamos la cereza del pastel la categoría del cine experimental de la diáspora africana en el mundo que además tiene un guiño afrofuturista muy hermoso nos han llegado cosas interesantes estamos amarrando películas muy bonitas para celebrar que así como el afrofuturismo le brinda la posibilidad de imaginar un futuro de unos universos distintos a nuestros hermanos africanos que viven en todo el mundo así el cine experimental también nos provee la posibilidad la libertad de crear nuestros propios universos entonces por eso el afrofuturismo rija y en esta edición de Ultracinema pues rija doble y bueno pues ya tendremos nuestra tertulia latinoamericana que ya estamos construyendo con nuestros colegas nuestros hermanos de otros festivales ahí le mandamos saludos a Andrés Usuga de Cine Toro que estará presente por supuesto a nuestros queridísimos amigos el buen Mauricio Obando de Radical que estará participando también en esta tertulia eso sucederá en septiembre en octubre pues bueno la edición de Ultracinema incluye la celebración de la segunda el segundo encuentro latinoamericano de cine casero amateur y huérfano que se va a poner buenísimo ahí Camila nos mandó una presentación y pues estará incluido también para hablar de cine casero colombiano digo boliviano y pues nada muchas cosas muchas actividades tendremos clases magistrales talleres ahí estén pendientes y por supuesto unas sorpresas que tenemos ahí para celebrar la proyección de un documental muy esperado por nosotros pero bueno no les puedo revelar detalles ya estén pendientes de las actividades de Ultracinema gracias chicas muchísimas gracias por estar acá gracias Laura por platicarnos sobre tu proyecto te deseamos mucha suerte mucho éxito en la presentación y pues manténnos manténnos ahí al corriente con las actividades cuando termines tu corto nos lo mandas a Ultracinema cuídense mucho gracias gracias chau gracias gracias ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymeacofi.com barra Ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas estás escuchando nada es original el podcast más pirata de las redes un proyecto de Ultracinema presentado por Camila Perales Claire Cannon Antonio Bunt y Michael Ramos Sarayzaga nada es original es una producción del festival ultracinema es una producción es una producción